Hola, buenos días. Ya, vamos a continuar con la materia. Buenas tardes. Langeforce, voy a escribir su nombre. Langeforce, 1963. Casi todos estos investigadores son de origen finlandés, noruego, ya. De Finlandia, Noruega, Suecia. Entonces, este investigador no investigó solo, sino que también con Kilstrom. ¿Ya? Langeforce. Kilstrom. Y como son nombres raros porque son, para nosotros, más o menos desconocidos, que son de origen, como les dije, de estos países como Noruega, Suecia, Finlandia, ¿ya? proponen la siguiente expresión. Para la botada máxima, ¿ya? Para calcular la botada máxima. No sé, ahora puedo escribir la botada máxima, en este caso. Cuando hablábamos de la, del pasimiento máximo, ¿cierto? Ahora estamos hablando de la botada máxima. Según Langeforce, es lo siguiente. El diámetro, partido por 33, por la raíz cuadrada, ¿de qué cosa? De este valor. Por. P. R. P. ¿Ya? Partido por. Todo eso está bajo la raíz. Se raya. Se raya. Por F. F minúscula. Por la relación espacimiento partido por la botada. Por razón de desplazamiento, que aquí se escribe con S. Porque los gringos la escriben como space, ¿ya? Spacement. Pero es la razón de desplazamiento que ustedes conocen. Entonces, esta es la ecuación. La raíz cuadrada. Entonces, es el diámetro partido por 33. Por la raíz cuadrada de. Esta letra se llama Rho. Sub E. Por PRP. Partido por C raya. Por F. Minúscula. Y por la razón de desplazamiento. En donde. Ahora voy a definir cada uno de los. Las variables que metimos ahí. La ecuación. Donde. B máximo, ¿cierto? Es la botada máxima. Perdón. Perdón. Y eso es. Eso está definido en metros. ¿Ya? En metros. Después tengo D. Es el diámetro del tiro, ¿cierto? El diámetro del tiro. Y está dado en milímetros. No lo voy a escribir ahí. Porque no se lo olvide. Diámetro. Del. Tiro. Pero en milímetros. ¿Ya? Ahora voy a escribir lo que es la C raya. C raya. O punto, ¿cierto? Igual mejor. No será más fácil. C raya, ¿qué es lo que es? Es la constante de roca. Así se llama. Constante. De. De la roca. Calculada. A. Partir. De. C sin raya. ¿Ya? Eso es. C raya. También tengo. F, ¿cierto? F minúscula. Lo que es F minúscula. Es el factor de fijación. Factor. De fijación. O sea, eso va cambiando dependiendo cómo son los tiros. Si los tiros son verticales. Tienen que ver con la inclinación de los tiros. El factor de fijación. Para tiros verticales, por ejemplo. F minúscula. Vale uno. ¿Ya? Para tiros verticales. Para tiros inclinados. El F cambia. El F cambia. Valor. Cero coma nueve. ¿Ya? Y para. Cuando dice barrenos inclinados. Pueden ser distintas inclinaciones. Eso voy a poner la relación de inclinación que hay. La relación de inclinación. En los barrenos inclinados. Con F igual a cero nueve. Es tres es a uno. Tres. Es a uno. Esa es la inclinación. O sea, la base vale tres. Y la altura vale uno. ¿Ya? Y para barrenos inclinados. Para barrenos inclinados. Con una relación. Voy a poner inclinados nuevamente. Con una relación. Dos es a uno. O sea, mucho menor. Mucha mayor inclinación. Porque estamos hablando. De dos de base. Uno de alto. Lo tanto es más inclinado. Que una base. De tres. Es a uno. Entonces en esa inclinación. Tengo un F minúscula. Que toma el siguiente valor. Que toma el valor cero ochenta y cinco. Eso es. Esas son las relaciones de F. ¿Ya? O sea, para un factor de fijación. Con tiros verticales. Tengo un F igual a uno. Para tiros inclinados. Con una relación. Treces a uno. O sea, base tres. Altura uno. Esa inclinación. ¿Cierto? Esa hipotenusa. Considerando un triángulo. F. Es igual a cero nueve. Para tiros inclinados. Con una relación. De base. Altura. Dos es a uno. Con esa inclinación. Que es mayor. Obviamente. Que el anterior. Tengo un factor de fijación. De cero ochenta y cinco. Cero ochenta y cinco. Ahí es coma. Cero ochenta y cinco. Esos son los factores de fijación. Ahora voy a borrar. Para seguir anotando las cosas de esta fórmula. ¿Ya? 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 Entonces. Ya saben que la relación espaciamiento votada es ese partido por B. ¿Ya? El Rho. Sub E. Es la densidad de carga. En este caso. En la fórmula. ¿Ya? Densidad de carga. O la densidad del explosivo. Pero en este caso cambia. No es la densidad del explosivo sola. No la densidad de carga. Se refiere a la densidad confinada. Como se inyecta a presión. ¿Cierto? O se agrega a través de un camión fábrica. En los tiros. En los pozos. ¿Cierto? El anfo. La densidad aumenta un poco. No es la misma densidad que el anfo. Sin confinar. Que es de 0.78. ¿Se acuerdan? Gramos centímetros cúbicos. En este caso aumenta. ¿Cierto? Porque estoy metiendo. En. Piros. De 10 metros de profundidad. 15 metros de profundidad. Anfo. Y empieza a caer por gravedad. Y aumenta su densidad. Porque se tiende a confinar. Se tiende como a apretar. Entonces esta es la densidad de carga. Que no es lo mismo que la densidad del explosivo. Se parecen. ¿Cierto? ¿Cierto? Voy a ponerlo con. Escrito mejor. Entonces esta es la densidad. De carga. ¿Ya? No es lo mismo. No es exactamente lo mismo que la densidad del explosivo. Estamos hablando de lo mismo. Del explosivo. Pero esta aumenta. ¿Cierto? Por la. Por el. Cómo se confina. ¿Cierto? Cómo se tiende a apretar. Por la gravedad. O ya sea. En minería subterránea. Por el empuje que da. La yetanol. ¿Cierto? De forma neumática. Eso. Cambia. La densidad normal del Anfo. Que es 0.78. Va a aumentar un poco. ¿Ya? Esa es la densidad de carga. Entonces. En este caso. Este autor. ¿Ya? Langeforce. La escribe la densidad en kilogramos. Por decímetro cúbico. ¿Ya? Por decímetro cúbico. Kilogramos de decímetro cúbico. Pero es el equivalente. ¿Ya? El equivalente a decir. Kilogramos por litro. O. Es el equivalente a escribir gramos. Centímetro cúbico. ¿Ya? Así que no se. No se. ¿Cómo se dice? No se confundan con la densidad. Si bien aquí están kilogramos de decímetro cúbico. Es lo mismo que decir toneladas metro cúbico. O lo mismo que decir gramos centímetro cúbico. ¿Ya? Ahora el PRP. El PRP. En la fórmula, ¿cierto? Que estamos estudiando. Que es la de Langeforce. ¿Qué es lo que es? Es la potencia relativa en peso. Eso significa PRP. Potencia. Relativa. En peso. Potencia relativa en peso. Del explosivo. Potencia relativa en peso de la explosiva. Y que varía de. Uno. A. Uno coma cuatro. Uno coma cuatro varía la potencia relativa en peso de la explosiva. Ahora dijimos que el C rayas se. Se obtiene a partir de C. La C sola, ¿cierto? Tengo que definir lo que es la C sola. La constante C. Sí. 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 La constante C. La cantidad. La cantidad. No obstante, sé la cantidad de explosivo necesaria para fragmentar un metro cúbico de roca. ¿A qué se parece? Cuando hablamos del factor de carga, ¿se acuerdan? O de la carga específica, entonces este valor c es un valor muy parecido al factor de carga o la carga específica. Normalmente en voladuras, coronaduras, ¿cierto? Al cielo abierto y rocas duras, se toma el valor para C igual a cero cuatro. ¿Ya? Entonces la constante C es la cantidad explosiva necesaria para fragmentar un metro cúbico de roca. Normalmente en coronaduras de ácido abierto y rocas duras, se toma el valor para C igual a cero coma cuatro. ¿Ya? Pero esto se va modificando. Esto se va modificando. Ese valor se modifica de acuerdo con lo siguiente. ¿Ya? Entonces tengo que la botada, cuando varía de uno coma cuatro a quince metros, cuando toma esos valores la botada, de uno coma cuatro a quince metros, el valor C raya, como el C corregido, si se puede decir así, el que está en la fórmula, el C raya, va a ser igual a C. Ya sabemos que vale cero cuatro para roca dura, ¿cierto? En cielo abierto, más cero setenta y cinco. Cuando ve, o la botada, es menor a uno coma cuatro a quince metros, raya raro en cielo abierto, ¿cierto? Entonces se raya y la lleva en la fórmula a ser igual a cero coma cero coma cero siete partido por la bota A más C. Entonces cuando la bota A es menor a uno coma cuatro metros, son metros, el C raya vale cero coma cero siete partido por D más C. Y ya sabemos que C toma el valor de cero coma cuatro en rocas duras o cielo abierto, ¿ya? Entonces la la bota A práctica. La bota A práctica se determina a partir de la siguiente fórmula, donde la bota A práctica en el fondo es la bota A verdadera, ¿ya? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de espaciamiento máximo y espaciamiento verdadero? Bueno, en este caso la fórmula es para obtener la la bota A máxima. Entonces la la bota A verdadera se obtiene con esta fórmula que viene a continuación, que estoy escribiendo. Va a ser igual a la bota A máxima, que es la que obtuvimos por la fórmula de Langeford. La bota A máxima, que es la bota A máxima, que es la bota A máxima. Empatado. El error de empatado, ¿se acuerdan cuando hablábamos del error de empatado? Que era alfa para nosotros, este E chica. Este E chica para nosotros es lo mismo que el alfa. Ya que la desviación por empatadura. Eso se llama desviación por empatadura. ¿Qué es la bota A máxima? Entonces ese E prima es lo mismo que el alfa para nosotros, que es la desviación de empatadura. Y el D sub B, o sea este que está acá, para nosotros es lo mismo que el beta. Y era la desviación de vía al largo, o la profundidad del tiro, ¿se acuerdan? Pero eso está multiplicado por H, que es el largo del tiro. Entonces eso le llamamos desviación angular, si ustedes recuerdan. Desviación angular. ¿Qué es porque va aumentando, cierto? Con el largo del tiro. Entonces, más profundo sea el tiro, más desviación angular va a tener. ¿Ya? Entonces el D sub B, ustedes ya lo conocen. Es beta y el E prima es alfa, también lo conocen. Y la bota A máxima es la que obtuvo, es cierto, con la fórmula anterior, la del ángel, es la que anotamos al principio. Y H, como les dije, es la altura del banco en metros. Entonces H, no quepa duda. Es la altura del banco en metros. O sea, es más que la profundidad del tiro, como les dije yo. ¿Ya? La profundidad del tiro, perdón, es menos. Es menos que la profundidad del tiro, porque siempre hay un avance menor, ¿se acuerdan? Un avance menor del disparo. Por lo tanto, se va a dar lo siguiente. Se va a dar que el largo del tiro, ¿se acuerdan que lo llamábamos L? En la otra fórmula, va a ser mayor que H. En este caso, la altura del banco. ¿Ya? En este caso, H es la altura del banco en metros, ¿cierto? Y L siempre va a ser mayor porque tiene que haber una pasadura. ¿Me tengo que pasar para alcanzar? Un avance de H. Entonces L, que la profundidad del tiro siempre va a ser mayor a H. ¿Ya? Esa es la fórmula de Langefors. No sé, como bien complejas, el calcularla, ¿cierto? No es simple. Ahora les voy a pasar una otra fórmula que se llama la Econya, que es más simple. ¿Qué es la fórmula? La Econya es la siguiente. El conya que yo conocí es de 1976 y dice que la agotada va a ser igual a 3,15 por el diámetro del tiro, por la densidad de carga del explosivo. Ya la vimos como densidad de carga esa, ¿cierto? Pero en este caso no se llama densidad de carga, esta es la densidad del explosivo. ¿Ya? En la anterior era densidad de carga. ¿Ya? Para no ocupar la misma letra, para que no se confundan, voy a ponerla como de explosivo nomás, ¿ya? Porque en la otra fórmula que vimos recién, la de Langefors, era la densidad de carga. Por lo tanto, estamos hablando de la densidad confinada del explosivo. Y eso partió por la densidad de la ropa. El autor ocupa otras letras, ¿ya? A esta, esta Langefors igual a O de E, que en la fórmula anterior era densidad de carga del explosivo. En este caso es densidad de explosivo. Solamente la densidad del explosivo, la que viene por el fabricante. En el caso del anfo sería 0,78 gramos centímetro cúbico. Entonces, para no confundirlo, la cambié por densidad del explosivo nomás. Y está partido por la densidad de la roca, que también la pone como Rho de la roca, ¿ya? En la fórmula original ocupa estos símbolos. Rho del explosivo y Rho de la roca, ¿ya? Densidad del explosivo, densidad del roca. Pero como esta la utilizamos en Langefors como la densidad de carga, prefiero ocupar las que yo puse, ¿ya? Porque no se confundan. Sería densidad de explosivo y densidad de la roca. Son las que hemos ocupado siempre nosotros. Bueno, la densidad de la roca no la ocupábamos antes. Ahora recién estamos ocupando. Entonces, en esta fórmula, esta parte está elevada a 0,33. 0,33. Entonces, esta es la fórmula de Conja, ¿ya? 3,15 por el diámetro del tiro. Abre paréntesis. Densidad del explosivo partido por densidad de la roca. Cuando dice densidad del explosivo, se refiere a la densidad que entrega el fabricante. No la densidad de carga. No el explosivo confinado. Donde, uno siempre tiene que poner qué significa cada variable. Donde. Tengo que B, ¿cierto? En la botada. En este caso, la botada está en pies. No está en metros. La botada está en pies. No sé, cuando ocupo cada fórmula, tengo que saber las unidades en que tengo que introducir o qué me va a entregar la fórmula. Primero, lo que tengo que introducir, las variables. Y además, ¿en qué me va a entregar? ¿En qué unidades me va a entregar la botada? En este caso, es pieza. El diámetro, obviamente, no va a estar en milímetros, ¿cierto? Bueno, ahí puse el diámetro escrito de esa forma. Lo voy a dejar igual. Como está en la fórmula, para confundir. El diámetro, que es la letra D. Y el diámetro del tiro, ¿cierto? En este caso, el diámetro está dado en pulgadas. El diámetro del tiro o del barreno, ¿se acuerdan? Los españoles hablan así, diámetro del tiro o del barreno. No se lo olviden, lo voy a poner ahí. Barreno. Está dado en pulgadas. ¿Ya? En este caso, en la fórmula de Conge, entonces, el diámetro del tiro o del barreno está dado en pulgadas. Conge, si no me equivoco, es sudafricana. Entonces, ocupa unidades americanas, ¿ya? Entonces, el diámetro de carga o el diámetro del tiro, ¿cierto? Está dado en pulgadas. Estos ya saben, densidad del explosivo y esta es la densidad de la roca. ¿Ya? Y están dadas en... gramos, centímetros cúbicos, ¿ya? No se voy a notar ahí. ¿Ya? Entonces, la densidad del explosivo. Densidad del explosivo. Está dado en gramos, centímetros cúbicos, ¿ya? Y también tengo la densidad de la roca. Y también tengo la densidad de la roca. También está dado en gramos, centímetros cúbicos. La densidad de la roca, por ejemplo, para que tengan una idea de cuáles son los valores de la densidad de la roca. Por ejemplo, en minería metálica, en minería metálica, por ejemplo, en la minería del cobre, del oro, del hierro. A eso me refiero con minería metálica. La densidad de la roca es más o menos, varía entre 2,2 a... 2,5. Son como los valores típicos, de 2,2 a 2,5 gramos, centímetros cúbicos. ¿Ya? Esa es la densidad de la roca in situ. No es la densidad esponjada, ¿se acuerdan? La densidad esponjada es otra cosa. Entonces, esos son los valores que yo tengo que ocupar ahí en la densidad de la roca, la densidad in situ. Entonces, esto lo vamos a poner de densidad in situ porque no quepa duda que es eso. O sea, la densidad antes de que la roca se trone, densidad antes de la tronadura. ¿Por qué? Porque la densidad después de la tronadura disminuye, ¿cierto? Porque quedan huecos, quedan espacios. Entonces, la densidad después de la tronadura, la llamamos como la densidad de la marina o la densidad esponjada. Y esa es menor siempre, es menor que la densidad in situ. Esta densidad in situ es la densidad de la roca en terreno, antes de la tronadura. ¿Ya? Pero se llama in situ, significa en terreno. Entonces, estamos viendo conya. ¿Cómo obtenemos el espaciamiento con conya? Ya voy a borrar acá. Seguimos con conya, ¿ya? ¿Cómo se obtiene el espaciamiento? No sé, el espaciamiento. Se determina a partir de las siguientes expresiones. Dos puntos. Entonces, el espaciamiento se determina a partir de las siguientes expresiones. Esto es según conya. ¿Ya? Si los tiros son instantáneos, de una sola fila. Para tiros instantáneos, o sea, sin retardo. Para tiros instantáneos de una fila, tengo que H, en la altura del banco, ¿se acuerdan? Es menor a cuatro veces la votada. Cuando la altura del banco es menor a cuatro D. Cuando la altura del banco es menor a cuatro D. Tengo que el espaciamiento. Y se escribe como S, ¿se acuerdan? Va a ser igual a H, que es la altura del banco, más dos B. Partido por tres. Todo esto que estamos viendo es según conya, ¿ya? Entonces, cuando la altura del banco, acuérdense que H, en este caso, no es la profundidad del tiro. Es la altura del banco, ¿ya? En conya no se especifica realmente, ¿ya? Parece que no, en este caso no. Yo les estaba hablando antes de Langeforce y ahí aparecía que H era la altura del banco. Pero en este caso no se especifica que lo que es H. No se especifica. Así que esto podría perfectamente ser, no la altura del banco, sino, ¿cómo se dice? El largo del tiro. Bueno, está especificado en la fórmula. ¿Ya? Pero siempre hay una relación entre la altura del banco y la profundidad del tiro. Pero normalmente, la altura del banco, en la mayoría de los libros, se simboliza como K. Como K. Y K siempre va a ser menor. Siempre va a ser menor que H. Cuando H lo consideramos como la profundidad del tiro, K siempre es menor que H. ¿Ya? Aquí no, no, no me especifica el autor que lo que es H. Lo que me hace pensar que H, más bien dicho, es el largo de los tiros, ¿ya? El largo de los tiros. Cuando el largo de los tiros es menor a cuatro veces la botada, tengo que el espaciamiento va a ser igual al largo de los tiros más dos veces la botada partido por tres. Entonces, cuando el largo de los tiros es menor a cuatro veces la botada, tengo que el espaciamiento va a ser igual a dos veces la botada. Entonces, cuando el largo de los tiros es menor a cuatro veces la botada, tengo que el espaciamiento va a ser igual a el largo de los tiros más dos veces la botada partido por tres. Entonces, cuando el largo de los tiros es mayor a cuatro veces la botada, tengo que el espaciamiento va a ser igual a dos veces la botada, ¿ya? Eso es para tiros instantáneos de una fila, para tiros instantáneos de una fila, ¿ya? Esos son para los tiros instantáneos de una fila. ¿Qué pasa ahora con tiros de una fila pero secuenciados con tiempo? ¿Qué pasa ahora con tiempo? Son los tiros de una fila pero secuenciados. ¿Ya? Cuando dice secuenciados se refiere que están con tiempo, con tiempo de retardo, con tiempo de retardo. ¿qué significa eso? que el tiro 1 sale en el tiempo 0 el tiro 2 sale con el tiempo 1 el tiro 3 sale con el tiempo 2 a eso se refiere, ya, no salen instantáneamente tiros de una fila pero secuenciados con tiempo de retardo entonces aquí se da lo siguiente si H o sea la profundidad del tiro la profundidad del tiro porque H solamente en el caso de Langeforce era la altura del banco H solamente cuando vimos Langeforce era la altura del banco en la mayoría de los casos H es el largo del tiro entonces cuando el largo de los tiros es menor a 4 veces la bota cuando H es menor a 4 veces la bota se tiene lo siguiente esto es para tiros secuenciados ¿cierto? S o el espacimiento va a ser igual a H más 7 veces la bota y eso partido por 8 ¿ya? entonces el espacimiento va a ser igual al largo de los tiros más 7 veces la bota partido por 8 ahora el caso contrario cuando H o la profundidad del tiro es mayor a 4 veces la bota esta es la teoría de Konya ¿ya? cuando H es mayor a 4 veces la bota tengo que S o el espacimiento va a ser igual a 1,4 veces la bota o sea recién se puede ocupar la razón de desplazamiento ¿se dan cuenta que esta es la razón de desplazamiento? es el espacimiento ¿cierto? esto que está multiplicando pasa dividiendo entonces me queda espacimiento partido por la bota igual a 1,4 solamente ocupa esa relación el espacimiento partido por la bota igual a 1,4 como genérica solamente cuando la profundidad del tiro es mayor a 4 veces la bota solamente cuando la profundidad del tiro es mayor a 4 veces la bota ¿ya? esto es Konya bueno se puede repetir aquí Konya para que no se confundan finalmente tengo que el retacado ¿ya? el retacado o sea el taco en los libros en español de España ellos hablan de retacado no hablan de taco ¿ya? voy a ponerlo igual para que sepan de qué se trata retacado el retacado entonces para el retacado en roca masiva en roca masiva me hace pensar en roca competente ¿cierto? que tengo que tengo el taco el taco el taco en este caso en roca masiva va a ser igual a la botada entonces obteniendo la botada tengo el taco para roca masiva el taco es igual a la botada para roca estratificada o sea menos competente roca masiva podría ser la monzonita cuarcífera el granito eso es roca masiva el basalto también es roca masiva ¿ya? pero roca estratificada significa roca sedimentaria ¿cierto? ¿cierto? o sea para roca estratificada en general es menos competente si lo traducimos al español que no se lo ocupaba esto sería para roca competente ¿ya? y esto sería roca menos competente nada más no significa ser blanda entonces para roca media o blanda tendría que ocupar el valor para roca estratificada y para roca estratificada el taco va a ser igual a cero coma siete veces la botada entonces para roca estratificada el taco vale cero coma siete veces la botada y para roca masiva o roca competente como el granito el taco es igual a la botada la roca estratificada la vamos a ser igual a como a roca menos competente ¿ya? y en ese caso el taco vale cero coma siete veces la botada ya chiquillo por hoy lo vamos a dejar hasta acá ya ¿tienen alguna duda alguna pregunta que me quieran hacer? le quiero pasar la mayor cantidad de teoría o formulismo para obtener el espaciamiento y la botada para que ustedes después el día de mañana escojan que elegir va a depender obviamente los datos que tengan no tienen datos de roca no tienen datos de explosivo se tienen que ir a una fórmula más simple ¿cierto? como la de Anderson ahora si tienen solamente solamente tienen valores del tipo de roca y no del explosivo podrían ocupar Franklin ¿cierto? donde si se considera la calidad o el tipo de roca pero no se considera el tipo de explosivo entonces ahí tendrían que ocupar Franklin entonces dependiendo de los datos que ustedes tengan pueden ocupar una teoría para obtener el espaciamiento y la botada y después configurarlo ¿cierto? en el espacio del banco ¿ya? que nosotros estuvimos trabajando por ejemplo 100 por 50 120 por 60 siempre el el largo debería ir primero 120 por 60 entonces en esos 120 metros donde yo voy a poner los tiros y ahí yo tengo que obtener el número de espacios primero ¿cierto? entonces uno pone 120 metros partido por el espaciamiento máximo que es el espaciamiento que me da la fórmula y de esa forma yo determino ¿cierto? el número de espacios y el número de tiros que van a ir en ese espacio de 120 por 60 como ejemplo ya chiquillos nos estamos viendo entonces chao profe cuídese la media fría parece chao profe igualmente chao profe ¡au! chao profe chao chao WOO chao